Hola a todos, hoy vamos a filmar los primeros pasos de Rafi ya más seguro y quiero que comenten y vean que tal su desarrollo de Rafi. Gracias. Oh, Rafi está puesto una camisa negra y un pantalón jean flomo y sus zapatos Timberlake. Ok, esas marcas. Ya, ya, eso vamos, esa, despacio, seguridad, ahora media vuelta va a dar, ahora vente por aquí, vente por aquí, ya, pero soltar, 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 despacio, despacio. Y una vez más, para despedida. Ok. Ahora diles, thank you, bye bye, diles. Bye bye. Bye bye. Bye bye, thank you. Bye bye. Thank you.